Bloqueado también aquí Bueno, voy a ir a la otra, a ver Si veo algo, porque aquí no he visto nada Me voy a ahogar A ver aquí Daba por hecho Si, Devil May Cry 5 Jugué y tengo la guía En el canal Me gusta mucho Desde Desde toda la vida, desde el primero Me gusta ese estilo de juegos Vale, vamos a ir aquí, a ver Si puedo hacer ofrendas aquí O las ofrendas sean de otro lado Aquí hay un niño Ru, vale A ver que me dice El niño A ver, toca el árbol Ah, mira Toca el árbol Vale, y el árbol ¿Será este? Sí Recomiendo Bueno, el Little Nightmares Yo lo haría Primero porque es más corto O sea que Háztelos Pásatelos Porque es muy corto Y luego ya Dedícate a ese Al Devil Vale Veo que Supongo que ahora Tiro las plumas por ahí No sé dónde coño están las plumas Eso sí Será complicado Será complicado encontrarlas Con tanta niebla Bueno, voy a los fantasmas Vamos a ver que a lo mejor son los fantasmas Y no hay plumas Sí, son muy fáciles Tienes la guía en el canal De los platinos De los dos juegos Y encima que me gustaron mucho esos juegos O sea que Recomendados Al 100% ¿Serán las ofrendas? Los fantasmitas estos Y yo buscando plumas Aunque lo dudo Aunque se van poniendo encima De estos monolitos Vale, ahí está el otro fantasma Venga, venga, venga Venga ¿Dónde está el otro fantasma? Está por aquí arriba Ahí Me acabo de caer Esto lo odio Cuando me caigo lo odio Ahora A ver, vamos a ver Si sale un cofre O hago una ofrenda Sale un cofre Me cago en todo Ah, pero era esto Era esto Vale, vale, vale Pues el do Es mejor aún Vocamper Es mejor O sea que Que no te preocupes Porque no te va No te va a decepcionar Bueno, será lo que está marcado en el mapa La hoja Voy a subirme aquí ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? A ver Aquí, aquí están Hostia Lo escondidas que estaban Creo que luego haré un corte para hacer como una mini guía Porque si no Tocamos Eh, que se van Hostia, qué cabronas Hay que perseguir ¿Veis que estoy persiguiendo a plumas? Hasta que no maté a los enemigos No Sí, definitivamente Tendré que abrir la puerta Tendré que abrir la puerta Me imagino ¿Será con esto? Esto tendría que ir Por aquí Así Y luego Esta Así Vale Era esto Básicamente Era esto Básicamente Colocar Esta que dé corriente Hacia aquí Y luego Colocar Una aquí en medio Para que dé corriente Aquí Y he podido abrir La maldita puerta Bueno Desactivar el dispositivo El cual intentaba Desactivar Desde hace cuatro horas Pero bueno Puedo abrir esto Ah no Que no he dado el dispositivo Coño ¿Dónde está la otra pluma? ¿Dónde está la otra pluma? ¿Dónde está la otra pluma? Es el infierno Es el infierno de los puzles Bueno pues nada Vamos a A ver que podemos hacer Tenemos que coger las piedras Habrá piedras por aquí Estas Aquí hay un cofre Un plano para fabricar una estantería Ahora sí Llevar aquí abajo Necesitaré otro A ver si lo encuentro Vamos a Por los fantasmas Vale Un fantasma Un silly Un silly de estos Esta Esta sí que la puedo pillar Dime que sí Vale Pues queda una Se ha quedado ya arriba Al cabrón No te caigas Vale Y otro Fantasmita Vale Ahí está Vale Y otro Fantasmita ¿Dónde está? Por favor Estoy cegato ya Aquí coño Aquí hay una pared oculta Vale Vale Aquí está El último fantasma Que sería En esta localización Más o menos Venga va A ver si se puede abrir La puerta Hombre El logro Guía de la bruma Por fin Ha costado Cuando suba la guía al canal La tendré que recortar Porque si no Baja Baja El nivel Del agua ¿Es Esta Una respuesta De este mundo? Sí Aún tengo que abrir Lo otro Mierda Sabía yo Que estos Me iban a molestar Vale 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 Aquí Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se ha liado aquí? Simplemente hay que pillar Este Este A que se me importa Creo yo Vamos arriba Me iban a molestar Me iban a molestar ¡Suscríbete! Ahora, bueno, pues tiene que ir colocado de esta forma Aquí, colocar una en medio Y me he caído Bueno, da igual, aprovecho para ir abajo No sé si fluirás de abajo, yo creo que sí Aquí, colocar otra Esto así, sin ninguna en medio O sea, poner una piedra de esas conductoras ahí Y luego más arriba Aquí, colocar una Ya veis dónde está Y finalmente Aquí Abrimos Oh, sí Vamos a abrir el dispositivo Muy buenas, bote de basura Gran nombre, por Dios Nombre espectacular Debe estar el niño ahí esperando Se habrá vuelto viejo de tanto esperarme Vale, las plumas están ahí Las veo Genial Casi me caigo Perfecto ¿Cómo que cuento? Toca... Ah, vale Toca el árbol Vale, vale Vale Me gusta Se despeja la zona Y se supone que de la misión que llevo yo ahora Pondrá uno de tres Como que maje Lo demás Diabos Ejole Fal Frekä Bat Pondrá En Fear 安